hola qué tal nuevamente amigos soy pf coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo automotor y bueno ahora les voy a hablar de este lamborghini cian de madera que es el nuevo rey de los automóviles infantiles y bueno posee un funcionamiento 100% eléctrico un gran nivel de detalles y 65 días de trabajo su creador un una persona de vietnam se convirtió en el padre del año gracias a este auto y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno si tienen algún pequeño niño loco de los automóviles en la familia es probable que haya pensado en más de una casa en ocasión regalarle uno de esos pequeños de uno de esos pequeños coches eléctricos a batería para que vaya dando su primer paso el volante de hecho como se ha visto en más de una ocasión hasta las mismas automotrices se aventuraron en este mundillo creando modelos con un nivel de detalle realmente impresionante como el bugatti baby 2 el bmb m8 gt o el maclaren 720 720s entre muchos otros ejemplos de mayor o de menor nivel bueno sin embargo seguramente muy pocos sean capaces de igualarse a la creación casera de un papá de vietnam que creó este impresionante lamborghini cian roster de madera para su propio hijo y que lo presentó y que y con el que se presentó una seria candidatura ser el mejor padre el mejor papá del mundo bueno claro que se está ante todo un experto en el trabajo con la madera que en su canal de youtube nnd woodworking art hizo hizo esto realidad ya muchos ya muchos otros vehículos realmente llamativos como el bugatti 110 o el ferrari aperta por lo que además su afortunado hijo puede presumir directamente de tener todo un garage de hypercar y eso que tampoco se se lo ve demasiado impresionada impresionado en los vídeos como sabemos este lamborghini su última creación y como puede verse el nivel de detalle es completamente alucinante las puertas se abren con el mismo sistema de tijeras que en el vehículo real aparte por aparte por control remoto posee posee también posee también luces llantas disco de freno también que estos son falsos alerones y hasta el más pequeño detalle y haber y abertura al lamborghini como real bueno para lograrlo truong vandao quien es el responsable de este de esta pequeña máquina supercar y también del canal de youtube además es un colega mío necesitó 65 horas de trabajo y mucha mano con su con motosierra y la lijadora para ir tallando a partir de una serie de tablas de madera un automóvil a escala infantil que reproduce perfectamente las líneas de él del vehículo del exclusivo vehículo supercar híbrido de la marca automotriz de santa cata boloñese aparte de instalar otras piezas con un color más oscuro para terminar dan para terminar dándole ese aspecto inconfundible del modelo cian sin embargo pese a su compacto tamaño permite que en su en su sección interior puedan viajar tanto él como su hijo juntos de hecho al final del vídeo puede verse ambos probándolo en plena calle eso sí a una velocidad completamente menor al fin y al cabo como puede verse la mecánica eléctrica no parece ser bastante compleja y el peso de la madera tampoco hace mucho favor eso sí en cual en cuanto su hijo crezca un poco más y sea capaz de conducirlo sería la envidia de la ciudad y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao